Buenas tardes, nos encontramos en un nuevo programa de devoción por la pasión y hoy nos hemos trasladado hasta el Colegio Salesiano San Luis Rey con los miembros, con Manolo, buenas tardes Manolo, y Miguel, vicehermano mayor de la Hermandad de la Borriquita. Bueno, antes de nada, ¿dónde nos encontramos, Manolo? Bueno, pues nos encontramos en la Casa Hermandad de la Hermandad de la Borriquita y este, digamos que es el lugar donde pasamos la mayoría del tiempo de nuestra vida de hermandad, ¿no? Aquí es donde nos reunimos, donde tenemos las reuniones, aquí es donde las reuniones durante todo el año, aquí es donde guardamos nuestros enseres, nuestro patrimonio, bueno, parte, parte de los enseres, porque realmente las cosas de más valor, que son muy poquitas las que tenemos, pero las cosas de más valor, algunos regalitos que se le han hecho a la Virgen y demás, eso no se encuentra aquí, eso está guardado en otros lugares, y bueno, pues aquí lo que tenemos es, digamos, un poquito las insignias y demás, y lo principal, lo principal de nuestra Casa Hermandad son que aquí es donde guardamos los pasos, el paso de misterio y el paso de palio. Lo tenemos guardado durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que somos conscientes de la suerte que tenemos, ¿no?, de tener este local, porque recuerdo antiguamente cuando teníamos que trasladar los pasos a la iglesia, después volver a trasladarlos a los sitios donde los teníamos guardados, es una auténtica locura, y bueno, pues ahora aquí los tenemos durante todo el año, los ensayos los realizamos también aquí, vienen los costaleros, los ensayos se realizan en los patios exteriores del colegio, otros días incluso se sale al exterior del colegio y se ensaya por las calles del barrio, y bueno, pues estamos muy, muy contentos de poder disfrutar de esta Casa Hermandad. También tenemos aquí nuestras herramientas, aquí hacemos reuniones, aquí es donde trabajamos la mayor parte de… Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, y sobre todo, bueno, pues precisamente Miguel, el vicermano mayor, es también el que está encargado de tener esto totalmente en orden, totalmente en orden, siempre en el momento que viene, que algunos movemos cualquier cosa, automáticamente se da cuenta, lo tiene todo bien, lo tiene todo controlado. Si yo tuviera que buscar ahora mismo una llave inglesa, me vuelvo loco y sin embargo Miguel se va directamente al sitio. Muy importante, el orden es muy importante en toda casa. Así que, de eso merece la pena decirlo, que te tengan en cuenta, ¿eh? Yo sí, Miguel, quisiera aportar algo sobre… Sí, bueno, como Manuel ha dicho, es la Casa Hermandad de la Burriquita, está en vuestra casa, prácticamente en la casa de todos los hermanos y aquí prácticamente hacemos familia. Aquí, sobre todo en esta época, en 86 noches también, pues practicamos, convivimos aquí, y nada, y ahí, familia, hacemos familia. Luego, si es verdad, el tema de organización, además, limpieza, me encargo yo un poco de todo, soy un poco maniático, pero bueno, todo en su medida yo creo que es bueno. Y bueno, decir, bueno, la hermandad se encuentra en el Colegio Salesiano, formamos parte de la familia salesiana y, pues nada, liados con los preparativos, como bien dice Manolo, ensayo y montaje ya de Misteris, ¿vale? Y esperando ya el día grande, ¿no? Bueno, y referente a la Casa Hermandad, si me lo permite, Gema, decir que recuerdo hace muchos años, porque nosotros siempre salíamos de la Iglesia, ¿no?, que es nuestra sede canónica, de la Iglesia de María Auxiliadora. De allí salía la procesión, salían los pasos, pero claro, cuando nosotros adquirimos el palio de la Virgen, pues entonces era imposible salir de allí, porque en el fondo del colegio, de la Iglesia, perdón, ahí está el coro, entonces, pues era imposible, no había forma de salir. Y aquel año, pues recuerdo que aquí en los jardines del colegio, en la misma puerta de la Casa Hermandad, montamos una carpa muy grande, pero claro, aquello deslucía muchísimo, aquello no quedó lo bonito que quisiéramos. Y el entonces director del centro, pues dijo que eso no podía ser, que con lo grande que es el colegio, cómo íbamos a salir de una carpa, entonces, bueno, pues nos ofrecieron, digamos, la nave. Ellos ofrecieron la nave y nosotros, pues nos hicimos cargo, digamos, de todo el gasto que tenía en arreglarla. Y bueno, con mucho sacrificio, con muchísimo esfuerzo y mucho trabajo, pues hoy día, pues nos podemos sentir bastante satisfechos de tener lo que tenemos. Muy bien. Bueno, pues, como sabéis, esta hermandad palmeña, de la conocida Bordiquita, ¿no?, como solemos decir todos, cuenta con dos imágenes titulares, que es Jesús, su entrada triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Estrella, ¿no? Así es. Yo quisiera que nos contarais un poquito a los palmeños la historia de esta hermandad, de estos titulares. Pues, le comento, sí, porque yo creo que llevo un poquito más de tiempo y quizás me conozca un poquito más la historia, a ver, así un poco de memoria. Bueno, pues la hermandad de la Bordiquita nace de la adoración nocturna. Por el año 1971, un grupo de señores que pertenecían a la adoración nocturna, pues deciden de que querían hacer, querían fundar una hermandad. Pero ellos tenían muy claro de que quería que fuera una hermandad para niños, ¿no?, enfocada para los niños y potenciar el tema de… Y pensaron en la hermandad de la Bordiquita. A su vez, también pensaron que podía ser ubicarla en el colegio salesiano. Lo hablaron con los salesianos de aquel entonces, lo vieron estupendo y desde entonces, pues tenemos la sede canónica aquí en el colegio salesiano. En aquel entonces, el hermano mayor, el primer hermano mayor de la hermandad fue don Lucio González Rosa y la primera salida procesional que hizo la hermandad fue al año siguiente, fue en el 1972. Las imágenes se compraron, las imágenes, bueno, la imagen de aquel entonces lo que había era la imagen del Cristo, la borriquita pequeña y unos niños. Bueno, pues esas imágenes son todas imágenes de serie. Se compraron en Oló, en Gerona, y vinieron de allí, bueno, y procesionaron al principio, ya te digo, los niños y la borriquita y la imagen del Cristo. Después, bueno, pues ha pasado unos 20 años, algo más de 20 años, estos señores pues ya un poco ya agotados, un poco ya cansados de tanto trabajo, ¿no?, a los cuales aprovecho la ocasión pues para darle las gracias, ¿no?, por la labor que hicieron durante tantísimo tiempo. Pero eran ya personas un poco más mayores, entonces ellos querían renovarse un poco, que entraran en la Junta de Gobierno gente más joven y así fue, ¿no? A partir del año 93, digamos que se hizo cargo de la hermandad un grupo de jóvenes, antiguos alumnos salesianos y fue por esa fecha cuando ya se comenzó a hacer, a desarrollar los primeros estatutos de la hermandad. En aquel entonces hubo unos cambios importantes en la hermandad porque hasta entonces el paso de nuestro misterio siempre había salido a ruedas. A partir de ese momento de que los jóvenes cogen la rienda, digamos, de la hermandad, hubo un cambio importante, como decía, que es que salió, empezó a salir paso a portadores. Tuvo cuatro años, en aquel entonces estaba de hermano mayor José María Tachenko y hizo ahí unos cambios importantes. Cuatro años después, en el 99, hubo otras nuevas elecciones y demás. Salió otro hermano mayor, que fue Manuel Ángel Moyano y ahí ya empezamos a pertenecer un poco, yo personalmente ya empecé a pertenecer ahí a la Junta de Gobierno y a partir de ese momento también se producieron cambios grandes, de cambios importantes, ¿no? Entonces fue cuando pasó el paso de ser llevado a portadores, a hombros, a que fuera costalero. Nos hicieron, me acuerdo, Adolfo Morales… No, no, Adolfo Morales no, José Luis Lozano hizo el paso de lo que es la estructura de hierro y nosotros pusimos unos paneles, que es lo que teníamos, unas morduras, arreglamos un poco. Decía lo de Adolfo Morales porque Adolfo fue el que hizo la estructura del paso de la Virgen, ¿verdad? Por eso… Y bueno, pues en ese entonces hubo cambios importantes. A los dos años de aquello ya entré yo como hermano mayor, haciendo dos legislaturas. Ahí también en esa época recuerdo que fue cuando se incorporaron los nazarenos adultos, ya con cubre rostro y capirote, porque antes solamente salían niños. También recuerdo que fue cuando hicimos las medallas de la hermandad, que lo hizo un salesiano, el diseño, Francisco Fuentes. Comenzamos también a hacer boletín anual de todos los años, que sale de la hermandad de la borriquita. En fin, ahí hubo cambios importantes. Y en el 2002 fue la mayor adquisición, digamos, que ha tenido la hermandad, que fue la Santísima Virgen. Ahí fue cuando en el 2002, en el 2003, creo que se… No, en el 2002 fue cuando se hizo la bendición de la Virgen y en el 2003 pues fue cuando hacía su primera salida procesional. Y llegado a este punto voy a contar una anécdota muy rápida y es que en los comienzos, al principio de nuestra hermandad, el paso del Cristo salía siempre con flores de plástico. Entonces no había medios, no tenían recursos y las flores eran de plástico. Pero claro, un año la Junta de Gobierno de entonces dijo vamos a intentar sacar flores naturales que se ven mucho más bonitos y demás. Hicieron una campaña, pidieron colaboración a todo el barrio. El barrio se borcó. Bueno, consiguieron muchísimo dinero para poder sacar las flores naturales. Era el primer año que el Cristo salía con flores naturales y llovió. No pudo salir, no se pudo hacer estación de penitencia. Y en el 2003 era el primer año que salía la Virgen. Lo teníamos todo preparado. Os podéis imaginar la ilusión de aquella Junta de Gobierno, el primer año que salía la Virgen a la calle y ese año también llovió. El tiempo nos impidió de que saliéramos. Han sido las dos únicas veces que no hemos podido salir por el tema de la lluvia. Y bueno, pues ya a partir de ahí sí siempre hemos podido disfrutar de las dos imágenes de la procesión en la calle. Eso es un poco, digamos, la historia así, a grosso modo, de nuestra hermandad. Ya después, cuando yo terminé mi legislatura, hubo otro cambio de hermano mayor que fue también el hermano Martín, al cual también, pues evidentemente tenemos que agradecer muchísimo porque también ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Precisamente esta casa hermandad se realizó estando, estando él en el mandato y, bueno, muchísimas obras, muchísimas obras importantes que consiguió con su equipo de gobierno. Y eso, digamos, que es un poquito la historia de nuestra hermandad. Y Miguel, ¿no? ¿De qué autor le ha dicho que el Cristo se compró y la figura de la Borriquita y los niños en Colombia, ¿no? ¿Y la Virgen de quién es? Pues Manolo, la Virgen... La Virgen la hizo Quero, porque sí, claro, entonces no estaba Miguel todavía. Sí, ya después la hizo Manolo Jacos Quero, imaginero local. De él tenemos la imagen de la Virgen y del misterio, San Juan, San Pedro y el niño que va adelante, el niño que, digamos, que representa la multitud que recibió al pueblo. Exactamente también es de Manolo Jacos Quero. O sea, un poquito la historia, ¿no? Miguel, de la hermandad de aquí de la Borriquita, como bien ha resumido Manolo. Bueno, y aproximadamente el número de hermanos que cuenta la hermandad actualmente. Pues hermanos, más o menos, ronda en 510 hermanos actualmente. No está todavía cerrado el número hermanos, porque este año la verdad es que hemos tenido suerte. Gracias a Dios, pues sobre todo muchos chavales, muchos niños. De hecho, la hermandad también se conoce por la hermandad de los niños. Pues está siendo muy aceptada la hermandad y no está recontado todavía, pero 510, 530, pensamos que pueda haber. Bueno, y la situación actual de la hermandad, de cultos, de… ¿qué me contáis un poquito? Pues la situación actual, a ver, digamos que lo principal que tenemos actualmente que contar, digamos, es la nueva Junta de Gobierno. En el mes de junio, creo que fue, ¿no?, se hizo las elecciones, ya terminaba la candidatura Martín, bueno, nueva Junta de Gobierno y salió elegida como hermana mayor en Carnis Nieto, ¿no? Pues a la cual también le damos las gracias enormemente desde la Junta de Gobierno por la labor que está desempeñando, por la valentía que ha tenido, porque no es fácil. Y… Perdona que te haga un pequeño corte, pero Palma de Reinformación quiere agradecer también a Ancarnis, que es con la que yo he estado poniéndome todos estos días en contacto, que gracias a ella y gracias a que nos ha conectado, ¿no?, estamos nosotros aquí para poder realizar esta entrevista, en la cual ella no ha podido estar, y de aquí pues le mandamos un beso y le agradecemos, pues, la invitación aquí a la Casa Hermandad y nada, le damos la enhorabuena porque es la nueva hermana mayor. Y ahora, disculpa. No, nada, nada. Decía que, bueno, pues la nueva Junta de Gobierno, que la formamos actualmente por 15 personas, la mayoría de los que estábamos en la anterior Junta de Gobierno seguimos perteneciendo a la actual y algunas incorporaciones, ¿no?, que también hay que felicitar a Ancarnis por las nuevas incorporaciones que ha hecho. Son personas maravillosas, son personas muy trabajadoras, que se vuelcan mucho por la hermandad y yo creo que ha aceptado plenamente en el 100% de las personas que ha incorporado de nuevo a la hermandad. También otro cambio que sufrimos el año pasado fue que, bueno, hubo cambio de, digamos, tuvimos cambio de conciliario, ¿no? Nosotros, el director del centro, el año pasado, era don José Pulido, al cual desde aquí, pues, tenemos que agradecer muchísimo. Ha sido una persona que nos ha permitido todo, ha sido una persona que ha estado… Con la hermandad. Sí, ha estado muy volcado siempre con nosotros, ha tenido muchísima confianza en nosotros, nos ha dejado trabajar a nuestro antojo y, bueno, sabía que hacíamos las cosas medianamente bien. Entonces, la verdad es que ha hecho mucho por nosotros, ha estado muy por la labor. Y, bueno, pues, este año don José tuvo que irse de director y tenemos un nuevo director que es don José Mario Pérez y, bueno, pues, padre Mario, como le decimos cariñosamente, al cual, pues, le damos la bienvenida. Ya lo conocíamos, ya hace muchísimos años estuvo aquí. Es un sacerdote, un salesiano de Don Bosco, muy cofrade, le gusta mucho la Semana Santa, las cofradías. Entonces, ya hace mucho tiempo, cuando estuvo, como decía, se volcó mucho con nosotros y también consiguió mucho, ¿no? Junto a nosotros, pues, hizo que tiráramos para adelante, nos animaba mucho. Bueno, y este año, pues, igualmente viene con mucha fuerza, con muchas ganas y, bueno, pues, estamos totalmente convencidos de que vamos a sacar para adelante también muchísimos proyectos junto a él, porque está también por la labor. Los proyectos ahora mismo principales, pues, son terminar el paso del Cristo, que, bueno, que llevamos ya varios años con él. El paso lo están realizando los hermanos Higueras de Córdoba. Y otro de los proyectos así más próximos que queremos realizar es los respiraderos del paso de Palio, sí. Porque los que tenemos están ya un poco estropeados y hay que cambiarlo. Pero, bueno, aquí, como todos ya se saben… Exactamente, exactamente. Y eso son, digamos, las incorporaciones. Bueno, y sí decía, hablando de este tema, habla un poco sobre el grupo joven, ¿vale? También tenemos este año un grupo joven que son también… ya van por 17, 18 porque lleva poco tiempo formalizado y digamos que cada vez son más, ¿no? Ahora mismo, bueno… Un grupo bastante numeroso. Muy numeroso y lo principal, gente maravillosa. Gente joven, algunos muy jóvenes, con muchas ganas de trabajar, entregados a la hermandad. Yo diría, incluso, algunos demasiado para la edad que tienen. Sí, 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 tenemos, sí, muchas veces tenemos incluso que decirle… Que frenarle un poco porque… Sí, no puedes dejar los estudios al lado por esto, tenemos que ir frenándole un poco. Pero es verdad que son gente maravillosa. De hecho, ellos fueron los que propusieron. A la Junta de Gobierno, este mes de diciembre pasado, que se hiciera una misa en honor a San Juan Evangelista, que es el patrón de los jóvenes cofrades. Y entonces, ellos fueron los que se lo propusieron a la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, lo hablamos con nuestro conciliario, le pareció estupendo. Entonces, hicimos este año ese culto, entre otros, ¿no? Que también nosotros este año, pues, hemos hecho el culto de… vamos, entre los cultos que hacemos, está el triduo a nuestro titular, a Cristo triunfante, que se celebra en el mes de noviembre con motivo de la festividad de Cristo Rey. Después hemos hecho también el triduo a María Santísima de la Estrella. Hacemos una misa de difunto. Hacemos, bueno, como he dicho, la misa de San Juan que hicimos. Y también participamos en los distintos actos que organiza la familia salesiana. Aquí, pues, somos una piña, ¿no?, en el colegio, en muchos grupos. Entonces, intentamos siempre participar en los actos de culto de los demás grupos. Y este año, más especialmente, porque estamos celebrando el Bicentenario de nacimiento de Don Bosco. Entonces, pues, hay algunos actos… Que conmemoran este… Correcto. Es un año especial para la casa. Por ejemplo, la salida, la primera salida en la historia de Palma del Río, que ha procesionado la imagen de… El pasado mes de enero. …de Juan Bosco, correcto. Y después, pues, así otras cositas así de actualidad… Pues, lo más cercano, lo más próximo que tenemos, el próximo domingo, la ofrenda a Santa María la Estrella… …no dejar pasar, no dejar pasar, si me permites, Miguel, un acto muy importante, ¿vale?, que tuvimos el día 25 de mayo de este año pasado, que yo creo que ha sido, digamos, en la historia de la hermandad, yo creo que ha sido de los actos más emotivos y más grandes que hemos vivido, que ha sido el acto de hermanamiento con la hermandad del Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores. Un día precioso. Ya había buena relación, pero a partir de ese día la relación es excelente. Tenemos proyectos comunes, trabajamos a una, hacemos convivencia y, bueno, este año, con motivo del hermanamiento, pues, y como novedad para la salida del domingo de Ramos, vendrá una representación del Santo Entierro del Santo Sepulcro en nuestra procesión de la Borriquita y después nosotros llevaremos una representación también con ellos, correcto. Bueno, y antes de continuar, Manolo, Miguel, aclarar a los palmeños que esta cofradía de la Borriquita procesiona el domingo de Ramos, este año, domingo 29 de marzo, con salida a las 5 de la tarde, desde aquí del Colegio Salesiano San Luis Rey de Palma del Río. Miguel, yo quiero que cuentes un poco a los palmeños, que los haga recrearse, los colores de esta hermandad, los colores que caracterizan a la hermandad de la Borriquita. Bueno, prácticamente todos palmeños saben que los colores de la hermandad son el rojo y el blanco, la túnica, zapatillas y guantes son blancos. Aquí quiero hacer un inciso, siempre ha habido un poquillo de confusión con llevar algunos nacerenos color crema, color blanco, pero prácticamente el blanco es el color de la túnica. Luego el cubrerostro y lo que es la capa sería en rojo, con el junto al fajín. También quisiera que contarais un poquito a Palma del Río, ¿cuáles son los lugares más sobresalientes, más bonitos para contemplar estas dos imágenes de la cofradía? Imagino que cada uno tendrá su sitio, su punto preferido. Yo destacaría lo que en casi todos coincidimos. Uno es el Santo Domingo, la Iglesia Santo Domingo, por supuesto la carrera oficial y otro, por supuesto, es el Hospital de San Sebastián. Para mí, son de los que creo que coinciden con mucha gente. Luego ya cada uno tendrá sus sitios. Sus lugares, claro. También hay sitios como, no sé, la calle Sánchez, la calle Estrechita. A mí particularmente me gusta mucho cuando el palio pasa por aquí. Claro. Y bueno, ¿nos puedes orientar un poquito sobre el horario que más o menos pueden pasar por sus lugares los santos titulares? Sí, bueno, pues como bien has dicho, la salida del colegio es a las 5, más o menos la llegada a Santo Domingo sobre las 6, 6 y cuarto. La carrera oficial suele ser a las 7 y, bueno, la entrada a las 10. El hospital suele ser a las 8. ¿No? ¿8, Manolo? No, porque a la ida es cuando hacemos el saluda al mandado en Nazareno. Hace unos años la hacíamos, digamos, de vuelta y es verdad que ya se cambió. Y el hospital, pues, 6 y media pasada, más o menos. Bueno, hemos hablado un poquito de la historia de esta hermandad. Nos hemos recreado en ella. Hemos hablado de la actualidad de la hermandad. Y yo quisiera que también, Manolo, nos contaras un poco más lo que también conlleva el Domingo de Ramos en esta procesión. No solamente la hora de salida, sino que qué es lo que ocurre por la mañana. Bueno, el Domingo de Ramos es muy especial desde que nos levantamos, ¿no? Porque no solamente es la procesión, ¿no? El Domingo de Ramos por la mañana nosotros tenemos la función principal. Nosotros tenemos muchos momentos importantes, que son todos los actos de culto que he mencionado antes. Pero el principal, digamos, que es el Domingo de Ramos. Es el día fuerte de nuestra hermandad. Y, bueno, pues, por la mañana la misa costa de, digamos, la función principal costa de tres partes, ¿no? Primero es la bendición de Palma y los Ramos de Olivos, que se realiza aquí en la Casa Hermandad. El sacerdote hace aquí la bendición de Palma. A continuación, hacemos la procesión hasta la Iglesia y después se celebra lo que es la Eucaristía. Una Eucaristía muy bonita, donde participa la coral Maestro en los Ibiros con sus voces. Y, bueno, también aprovechamos en esta misa, ¿no? Desde hace muchísimos, muchísimos años, lo tenemos un poco como tradición de la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Porque, claro, siempre los nuevos hermanos, cuando llega la hora es cuando, digamos, nos calentamos un poco y yo todos los días allí en mi tienda estoy haciendo nuevos hermanos. Y el sábado, antes del Domingo de Ramos, se están haciendo nuevos hermanos. Que de última hora, incluso el mismo domingo por la mañana, llega oye que me quiero apuntar, que quiero que se me ponga la medalla. Entonces, lo tenemos como tradición de la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Como ya digo, una misa preciosa, una misa donde viene muchísima gente del pueblo a acompañarnos y, bueno, donde realmente disfrutamos muchísimo. Sobre todo la Junta de Gobierno disfruta muchísimo de ese momento. Y ya después, por la tarde, como ya ha comentado Miguel, pues la salida procesional. Y bueno, y para ir terminando, quiero que nos cuentes también a los palmeños qué son los actos que durante el año, los actos, los eventos, las cosas que desarrolláis a lo largo del año, que no solamente cuando se dice cofradía, es decir, el día tal, en este caso Domingo de Ramos, se procesiona y hasta el año que viene, no. Sino que durante el año hay también una serie de cosas que me gustaría que nos contara a los palmeños. Sí, como si quiere, Miguel, pues comentar, como así, algo como obras sociales que realizamos. Bueno, dentro de las hermandades una parte fundamental y más los tiempos que corremos son las obras sociales. Hay que, digamos, trabajar para, pues, para Caritas. En nuestro caso, trabajamos para ProSUR, pagamos comedor y transporte para los niños. Luego, también colaboramos con muchas asociaciones de aquí de Palma, por supuesto, las familias salesianas. La semana pasada, sin ir más lejos, ya es un clásico en la cuadrilla de Costello de la Virgen, que es uno de los ensayos solidarios. Salimos aquí al barrio del parque y, bueno, los vecinos, la verdad es que lo han aceptado muy bien, responden muy bien, los costaleros igual y estamos muy orgullosos de todo lo que se recoge también en este ensayo. Como podemos entender que ese ensayo solidario es lo que es una recogida de alimentos para las personas más necesitadas, ¿no? Luego se hace entrega a Caritas y, bueno, ellos ya se encargan de repartir a aquellos que lo necesitan. Una iniciativa bastante original, ¿no? Bastante santa, bastante cristiana y, por supuesto, bastante beneficiosa para todos los necesitados. Bueno, pues antes de despedirnos y agradeceros, pues como he dicho antes a Cámara de Encarni, la invitación a vuestra casa de demanda y que nos hayáis recibido con los brazos abiertos. Está en vuestra casa. Muchísimas gracias. Quiero que antes de eso, de despedirnos, nos contéis qué es lo que tenemos aquí, que llevamos todo el rato y desde casa, pues no sabéis lo que es. Pues sí, aquí tenemos un poco…, normalmente esto lo tenemos colgado en la Casa Hermandad, que luego podemos mostraros un poquito todas las paredes de la Casa Hermandad. Y, bueno, pues aquí hemos querido poner…, aquí tenemos el libro de reglas de nuestra hermandad, que es realizado por Javier Ruiz Cabrera, hermano de nuestra hermandad, al cual le tenemos muchísimo cariño. Las potencias de San Pedro, también realizadas por Javier. Estas son las…, perdón, las galletas de San Pedro. Las potencias del Cristo. Y, bueno, estas cositas que tenemos por aquí, pues esto es otro de los inventos, pues…, para financiarnos, digamos, para sacar dinero y poder…, porque después todo vale mucho dinero hacer y demás. Entonces, pues hemos hecho unos llaveros, que estamos vendiéndolos a los hermanos, han tenido muy buena aceptación, los llaveritos, estas cadenitas que son para colgarlas en el coche, unas medallas, después unos rosarios de María Santísima de la Estrella, también han tenido mucha aceptación, se están vendiendo muy bien. Y las esparteñas estas, con las imágenes también del Cristo y de la Virgen, también para colgarlas en el coche y demás. Bueno, pues esto lo estamos vendiendo, quien quiera, cualquier artículo de esto se puede dirigir a cualquier hermano de la Junta de Gobierno y, bueno, pues se le vende. También otra de las cositas que me ha acordado Gema, que vamos a realizar ahora para el día 11 de abril, es un musical, un musical de Rey León. Creo que estaba ya cerrado, igual me he adelantado, pero creo que sí, ¿vale?, que se iba a realizar. Ya, bueno, ya sí sacaremos la publicidad de Masí. Esto es lo que voy a decir, que esta es vuestra casa, Palma de Río Formación, la casa de todos los palmeños, y no tenéis más que llamarnos y sabéis que estamos a vuestra disposición para que todo Palma de Río sepa lo que vais a llevar a cabo y, por supuesto, que vengan y estén colaborando y, además, disfruten de todo lo que podéis ofrecerles. Si me permites, un último inciso más bien informativo. Este año la hermandad hemos decidido, hay mucha gente que bien está afuera o bien no puede, no puede asistir el Domingo de Ramos, y entonces hemos decidido durante la Semana Santa, durante tres días, abrir la casa hermandada para todos aquellos que quieran ver los pasos. Los pasos se van a quedar montados con sus flores, sus velas, cosa que no se ha hecho este tiempo atrás. Bueno, invitar a todo lo que quiera. No sé los horarios. Manolo, ¿tú recuerdas los horarios? Hubo un cambio porque en la revista de Semana Santa ponen unos horarios, pero al final no puede ser, ya por motivos internos. Y creo que iba a ser el jueves y el viernes santo por la mañana de 12 a 2, quiero recordar, y el sábado santo por la tarde. No sé si de 6 o de 5 a 7, creo que sí. Precisamente anoche estuvimos hablándolo, pero me pierdo un poco, sí. Y para todo aquel que no puede asistir el Domingo de Ramos, por una causa u otra, pues esos tres días estará la casa hermandada, aquí abierta, para todo el que quiera venir. Y además Palmadero de Información se va a encargar también de haceros el seguimiento, el día de la procesión, de acompañaros un año más y de llevar a todos los hogares, tanto de Palma del Río como, ya sabéis, de fuera de la ciudad, para que disfrutéis de esta cofradía, de estos dos titulares, y de que de una manera u otra os acompañen desde casa. Pues chicos, muchísimas gracias a los dos, de verdad, que el Señor nos acompañe ese Domingo de Ramos y podamos salir y disfrutar de este domingo. Y nada, nosotros nos despedimos y hasta el siguiente programa. Muchísimas gracias por estar ahí y habernos querido acompañar. Gracias y nos vemos en el siguiente programa. Bueno, pues este paso que tenemos aquí es el que pertenece al misterio de Jesús Triunfante, ¿no? Correcto, este es el paso que ya mencionaba, que es el que está haciendo los hermanos Higuera de Córdoba, que está ahora mismo en un proceso de, bueno, poquito a poco, vamos añadiendo cada año un poquito lo que se puede. Bueno, Manolo, y una cosita que quiero que los palmeños sepan. ¿Los bordados que lucen las imágenes, de dónde vienen? Pues, a ver, nosotros somos muy humildes, no tenemos grandes posibilidades para adquirir el bordado al que te refieres, ¿no? Entonces, este año otra de las iniciativas que ha tenido la hermandad, que está dando muy buenos resultados, es que hemos creado un taller de bordado. Este taller ya comenzó a hacerlo hace unos años otra hermandad en Palma de Río, la hermandad del Nazareno. Yo, personalmente, me invitaron a que fuera allí al taller, un día estuve viéndolo y el trabajo que hacen es espectacular. Y, bueno, una labor muy bonita. Y, mira, pues una forma muy buena de poder tener algo que cuesta mucho dinero, pero con bastante menos gasto, ¿no? Y, bueno, entonces nosotros estamos realizando también un taller de bordado. Y, bueno, pues lo hacemos aquí en lo que era antiguamente la comunidad de los salesianos. Bueno, un salón muy grande. Hablamos con la dirección del centro. Y sí, nos dijeron que sin problema. Nos facilitaron todo y hay un grupo de mujeres y hombres que la verdad es que están haciendo un trabajo maravilloso. Nos hubiese gustado, ahora están realizando la salla de la Virgen. Nos hubiese gustado que hubiese procesionado este año, pero ha sido imposible. Porque, claro, los alumnos y alumnas que hay, la mayoría no sabían bordar. Entonces, al principio es un poco lento el proceso. Pero, bueno, sí, están haciendo… Se les está quedando muy bonito, están muy motivadas y la verdad es que estamos muy contentos con ellas. En el año que viene, si Dios quiere, pues podremos disfrutarlo seguramente. Y para dar información, si Dios quiere, como he dicho, y nos invitáis. Nosotros venimos al taller de bordado también y vemos lo que ahí se tiene entre manos, ¿no? Claro que sí, Gemma. Además, pienso que ha sido una labor fantástica. Siempre lo he dicho sobre los medios de comunicación locales, ¿no? Porque hay muchísimas personas que, por motivo principalmente de enfermedad, no pueden salir de casa. Entonces, esas personas no tenemos por qué privarlas de todo lo que hay en el pueblo. Y vosotros hacéis una labor fantástica en ese sentido, ¿no? Que lleváis… La actualidad la lleváis a esas personas principalmente. Sobre todo a las personas enfermas y mayores que no pueden salir de sus hogares. Eso, pues, te damos las gracias de parte de todo el equipo. Es una labor, una ardua labor que tenemos entre todos. Y que, bueno, que hay días que como… Esto es como todo. Días que salen más buenos, días que salen más malos. Pero siempre y cuando estamos al pie del cañón. Y siempre. Contra viento y marea. Palma de reinformación sigue hacia adelante. Y llevando lo que tú dices. Pues todo lo que tenemos. Que es lo que tiene la gente que ver, ¿no? Lo que tenemos nuestro, ¿no? Lo que tenemos que verlo todo. Pero lo nuestro tiene que estar vigente, ¿no? Y agradecemos las palabras que nos decís. Porque estas palabras, como nos habéis dicho, son las que nos motivan a que día a día sigamos hacia adelante. Y sin más, yo no me enrollo más. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos el paso de la Virgen. Miguel, pues cuéntale un poquito tú. Sí, bueno, el paso de la Virgen. Está todavía… La candelería está sin limpiar. Tenemos que estar pendiente. Esta semana ya queremos liarnos a Montarcera. El palio de Antonio Villar. Los varales, Manolo, recuérdame bien, para no equivocarme. Los varales… A ver. Sí, los varales son de San Juan de Alnafarache, de la febrería de San Juan, quiero recordar. Sí, sí que son precisamente donados por familias del pueblo. Este año el tablero del paso de la Parigüela se ha tenido que poner nuevo. Estaba ya el que tenía… Llevaba ya muchos años y estaba un poquito estropeado y la verdad que se le ha tenido que poner nuevo. Y, bueno, pues nada, empezando ya con los preparativos. Muy bien. Pues lo he dicho anteriormente. Esperemos que tengáis una buena estación de penitencia. Que el tiempo no haga de las suyas y acompañe y podamos disfrutar de…